Santa Escolástica. Nace en el año 480 en Nurcia y muere en Piumarola, Montecasino, en el 547. Una religiosa católica elevada a los altares. Fue hermana del santo patrono de los exorcistas, San Benito Abad. Fue consagrada al servicio divino desde niña. Cuando su hermano funda Montecasino, cerca abrió un convento femenino con la regla de San Benito. El monasterio fue llamado Piumarola, del que Escolástica o Abadesa tenía la costumbre de visitar a San Benito una vez al año. Y como no estaba permitido que entrara a Montecasino, él salía a su encuentro para llevarla a una casa de confianza, donde los hermanos pasaban la velada orando, cantando himnos de alabanzas a Dios, discutiendo asuntos espirituales. Sobre la última visita, San Gregorio hace una descripción en la cual la santa, presintiendo que no volvería a ver a su hermano porque dejaría la tierra, le rogó que no partiera esa noche, sino al día siguiente. Pero San Benito se sintió incapaz de romper las reglas del monasterio. Entonces, Escolástica rogó al cielo con una fe ferviente para que intervinieran en su ayuda. Y en acto seguido, estalló una fuerte tormenta que impidió a sus hermanos regresaran al monasterio. Los dos santos pasaron la noche hablando de cosas santas y asuntos espirituales. Tres días después, ella murió. Y su hermano, que se encontraba absorto en la oración, tuvo una visión del alma de su hermana ascendiendo al cielo en forma de paloma. Él falleció días después. Pues, Santa Escolástica, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Estamos alegres porque nuestra comunidad sigue creciendo bajo la protección de la Virgen María. Les invitamos a compartir, darle like, suscribirse y activar la campanilla para que más personas puedan beneficiarse de todas las gracias de estas oraciones. Dios les bendiga.